¡Solido River! Si te escuches de esta canción ¡Echale sonido a quien quieres! ¡Solido River! ¡Maragando la diferencia! ¡Ay, tu corazón puede ser! ¡Solido River! ¡Solido River! ¡Échale valle, valle latino! ¡Solido River! ¡Solido River, París-Lahuaca! ¡Ay, este es el lindo, señor! ¡Oh, my God! ¡Mir, Mendoza! ¡Fatía! ¡Arriba, Zacatecas! ¡Arriba, Zacatecas! ¡Arriba, Michoacán! ¡Arriba, Puebla! ¡Sí, señoras! ¡Y no me engañas! ¡Por eso te ando buscando! ¡Vengo de tierras lejanas! ¡No más! ¡Vengo de tierras lejanas! ¡Vengo de tierras lejanas! Y de la piedad viajabas Al rumbo de la Toda la gente de Veracruz No sé cuándo pasabas Oh, oh Morrí nueva Italia Caminos de Mi chorón Y luego Te voy pasando Echale Javi, Javi Sonido Que me lo están negando Díganle que Te voy Pa' ciudad de Hidalgo Echale Toño, Toño Sonido River Y allá para que la gocen Los grandes amigos De San Marcos Peña Negra Especialmente Para el San amigo Ismael Venga, parece más gustísimo El Cho Cho Para la familia A ver Eso lo dice el Toño Nunca pensé que algún día Tú me parías Con una canción Falsas promesas De amor Echale Javi, Javi La familia abandonada Cuando más seguro está Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo No jugo por Dios Quisiera llorar Estás gritando Esa no Maldito sea tu amor Echale Pienche Como te estoy Adorando Toda la familia Reando La familia Aranda Que fuerte Me caldo yo No hiciera No haber partido Ya llegó ese Max Porque te fui a conocer Si eres compás Perdido Si un día te fuiste a mí Y hoy vuelves Demonios De amor Viene para la familia Reyes Si te Maldito Que gano Mejor Tú sigue feliz Tú sigue feliz Que rellene el diablo Y aún no ves Corazón Ella es muy calde Venga para el Señor Venga para el Señor Enrique Toda la familia Herrera Así es Señor Si tú me pierdes Para siempre Solo nos estamos Con placer Dure Si te quedas Pero el mundo No me hagan Reche Reyes Reyes He mirado Y saliré Si no es padre Más no seas tonta No querés Que se engañar Ahora quieres Con tu llanto Regresarme Un día que el camino De tu misma Te enseñaste En el vaso Tu pusiste En el verano Amor Aquel verano Que para mí Preparaste Te enseñaste En mi niño Yo te dejo Venga para el señor Enrique Toda la familia Herrera El papá de los follitos Más no le digas Que le trancionaste a mí En mi tumba Por la cruz Que yo te vi Y que sea de ir a Para quiero De todo Porque era Todo el tiempo De mi suerte Porque el traidor Hay derecho Y perdón No, 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 no Si